También tenemos lo que es el espejo con luz LED, igual diferentes posiciones, diferentes rotaciones, esferas para masajeador de cara. El quita orzuela para la mujer, para relajarte ya que viene con conexión de casa. Iván, un caluroso saludo de parte de su canal Novedad de Dupita. Y el día de hoy estoy aquí con esta tienda que se llama... Estorilín. Se encuentra ubicada en Izazaga 89, es el piso 3 y el local es I-369-370. Vamos a hacer actualización, ellos tienen muchas cosas de novedad ahorita para que ustedes vengan a visitarlos. Y nos va a atender el joven. Luis Velo. Hola Luis, ¿por dónde empezamos? Iniciamos porque nos llegó otra vez el trapeador. Este es un nuevo trapeador, diferente de material. La parte de aquí ya no viene de microfibra, viene de toalla. Absorbe más. Este te queda en un precio de 100 la pieza, 110 de mayoreo. ¿Cuántas piezas son su mayoreo? Mayoreo es a partir de la tercera pieza en toda la tienda. Y vienen de diferentes colores. Tenemos diferentes colores, lo que es, puede ser verde, azul, rojo, rosa, beija. Tenemos un tío de colores. También manejamos lo que es el jalador, jalador para ventanas, para espirar. Este te queda en un precio de 35. Igual mayoreo. En este lado se me van a alimentando lo que es el follaje. Follaje de rama verde, natural y follaje de flor natural. Flores de sintética, perdón. ¿Llegan a abrir como hasta cuánto? De 3 metros y por 1 metro de alto. Entre más lo abras, más chacalito se hace. El de flor te queda en un precio de 300 mayoreo. Y el de rama verde te queda en un precio de 200 mayoreo. También siguen manejando lo que es los sustituyentes para trapear. A estos les echas 2 o 3 laminitas. Y te vas a sustituir el fabuloso así. Ese te queda en un precio de 25 pesos de mayoreo. También seguimos manejando lo que es el vaso trío. Son 3 piezas, tenemos en diferentes colores. Ese lo tengo en un precio de 115 de mayoreo. ¿También el de colores o este es otro? El de colores y el negro. También tenemos ahorita la promoción. Nos acaba de llegar esta vasita en forma de oso. Ese lo tenemos en un precio de 30 pesos de mayoreo. Igual con stickers, es en forma de cowboy. También de este lado seguimos manejando lo que son los diferentes muebles. Muebles para arriba de la lavadora. Este lo tenemos en un precio de 380 la pieza. Y 350 de mayoreo. Viene con sus medidas en la parte de aquí. Las medidas para tu lavadora. También lo tenemos para arriba de la casa del baño. Igual en un precio de 350 de mayoreo, 380 la pieza. Seguimos manejando lo que es el MOV. La cubeta. Esa te queda en un precio de 240 la pieza. 230 de mayoreo. Viene con dos repuestos y viene la cubeta. En color azul y morado. También seguimos manejando lo que es el ventilador 3 en 1. Ya que puede ser para piso y pared. Y para transportar. Ese lo tenemos en un precio de 580 de mayoreo. 600 la pieza. Seguimos manejando lo que es la almohada. La almohada para descansar. Esa te queda en un precio de 150 de mayoreo. 160 la pieza. La es buena y cómoda para comer. También tenemos lo que son escurridores. Escurridores de doble tarta. Ya sea en color negro o plata. Esos los tenemos en un precio de 550 la pieza. 530 de mayoreo. La almohada para las entrepiernas. Esa la tenemos en un precio de 100 pesos de mayoreo. 110 la pieza. El destornillador también nos seguimos manejando. Este es un destornillador. Este lo tenemos en un precio de 350 de mayoreo. Es eléctrico. Viene con diferentes puntas y también puede ser talado. Es fácil de transportar y es recargado. En un precio de 350 de mayoreo. De este lado seguimos manejando lo que es la manguera de 30 metros y de 22.5. La de 30 metros te queda en un precio de 130 de mayoreo y la de 22.5 te queda en un precio de 50. A ver güey, marcan el radio porque no me encuentro. De este lado también tenemos lo que es el ventilador, el que les mostraba hace un momento. Ese lo tenemos en un precio de 580 de mayoreo. ¿Hasta qué altura da? Más o menos 1.10. 1.10 más o menos, yo creo. 1.10. Lo tenemos en color negro. Y también de este lado seguimos manejando lo que es la infladora de globos. Esa la tenemos en un precio de 265. La base para mover tus muebles, para cuando necesites moverlos. Si no tienes que te ayuden, las puedes poner en la parte de abajo. Viene con rueditas. Esa la tenemos en un precio de 200 mayoreo, 220 la pieza. Tenemos lo que es la fundidora de cera. Esa la tenemos en un precio de 150 de mayoreo en color blanca. Tenemos la yogurtera. Esa la tenemos en un precio de 145. Tenemos estas dos diferentes planchas, planchas de vapor. Esas las pones tu ropa en un gancho y planchas, ya sea cortinas, camisas, pantalones. Esas la tenemos en un precio de 350 de mayoreo, cualquiera de las dos. De este lado seguimos manejando lo que es la base dispersadora de agua para el jardín. Esa la tenemos en un precio de 70 pesos de mayoreo. Seguimos manejando lo que son los dos diferentes tipos de bocina. Bocina para la bicicleta, para llevarla a la mochila. Esa te queda en un precio de 135 de mayoreo. Y esta otra te queda en un precio de 125. Seguimos manejando lo que son diferentes tipos de rasuradora. Como esta, esta es sustituyente de rastrillo. Es totalmente metálica. No te va a irritar la piel, no te va a dejar rojo. Y esa la tenemos en un precio de 110 de mayoreo, 120 la pieza. La tenemos en color dorado. También tenemos lo que es esta, la máquina para delinear patilla, para hacer grecas. Esta en su versión económica la tenemos en un precio de 100 pesos de mayoreo, 110 la pieza. De este lado tenemos estos dos diferentes tipos de máquinas. Viene una sola con tres diferentes diseños. Esta la tenemos en un precio de 170 de mayoreo. Y esta otra la tenemos en un precio de 150. Ya más profesionales como esta. Esta te da el porcentaje de pila y el aceite que le hace falta. Esta la tenemos en un precio de 230. Y la tipo profesional, la de barbero, esta la tenemos en un precio de 290. Esta no se calienta y puede usarse todo el día en constante uso. Esta es recargable, dura dos horas continuas de apila. De este lado seguimos manejando lo que son lámparas de mano. Esta lámpara de mano de cuatro leds te queda en un precio de 80 pesos la pieza, 70 de mayoreo. Son de cuatro leds, son tres tipos de luz y la parte de la led de aquí, la lateral. En un precio de 70 pesos de mayoreo. Tenemos el foco, este mini foco que es para la casa. Alumbra muy bien en forma de ventilador. Este lo tenemos en un precio de 50 pesos de mayoreo. Totalmente de luz blanca. También tenemos, seguimos manejando lo que es la lámpara de bolsillo. El mini reflector. Este es totalmente recargable. Es destapador de refrescos, cervezas, es llavero. Es recargable y viene con tres tipos de luz. Y aparte es magnética, la puedes poner en cualquier cosa. Esa la utilizan para los carros, para cuando estás arreglando tu carro y no tienes luz, la pones arriba del cofre y te da luz en las pantalones. Es recargable en todos los aspectos, ¿vale? Tenemos también la lámpara de camping. Esa la tenemos en un precio de 80 pesos de mayoreo. Igual tenemos este otro tipo de cámara, de, perdón, de lámpara. Este te queda en un precio igual de 70 pesos de mayoreo. La lámpara ya profesional. Esa la tenemos en un precio de 350 de mayoreo. Es lámpara más profesional. Ya que te puede dar diferentes tipos. La puedes abrir y la puedes enfocar. En 350 de mayoreo. Igual son tres tipos de luz. En 350. También tenemos lo que son reflectores. Reflectores para el jardín, para el patio. Son solares y con sensor de movimiento. Este lo tenemos en un precio de 80 de mayoreo, 90 de la pieza. Y este, 80 de la pieza, 70 de mayoreo. Son totalmente recargables con el sol. De este lado seguimos manejando lo que son masajadores con pachas electroestimulantes. Lo tenemos de 8. El de 8 lo tenemos en un precio de 135 de mayoreo, 150 de la pieza. Y el de 4 lo tenemos en 95 de mayoreo. De este lado también tenemos el tapetito para pies, para masajes electroestimulantes. Este lo tenemos en un precio de 120. Es totalmente recargable, ya no usa pilas. También tenemos de este lado el Smart Fins. Este lo tenemos en un precio de 85 de mayoreo, 95 de la pieza. Tenemos también lo que son los paracuello, con dos parches. Este lo tenemos en un precio de 160 de mayoreo, 170 de la pieza. También nos acaban de llegar lo que son los dos tipos de fascia, las pequeñas. Con 6 cabezales y 4. Las de 6 cabezales te quedan en un precio de 300 de la pieza, 290 de mayoreo. Y tenemos la pequeña en un precio de 250 de la pieza, 240 de mayoreo. También seguimos manejando lo que es la fascia muy grande, la convencional. La fascia la tenemos en un precio de 320 de la pieza, 300 de mayoreo. Este sillón es totalmente nuevo. Es por medio de golpeteos. Es para relajarte, ya que viene con conexión de casa. Viene con tres diferentes modalidades. Te da el masaje en la parte del cuello, espalda baja. Y para las piernas. Este te queda en un precio de 450 la pieza, 440 de mayoreo. Es totalmente nuevo y es directo a la luz. Y es para carro y casa. De este lado nos acaba de llegar otro tipo de masajador de pies. Igual totalmente nuevo. Es por medio de vibraciones. Este lo tenemos en un precio de 300 de mayoreo, 320 de la pieza. De este lado igual nos acaba de llegar un masajador con mango largo. Con infrarrojo. Igual por medio de vibraciones. Con diferentes cabezales. Este lo tenemos en un precio de 380 de mayoreo, 390 la pieza. Igual de este lado seguimos manejando lo que es el ultrasonido para toda la cara. Ya que viene con dos diferentes cabezales. Este te ayuda a quitar líneas de expresión, manchas en la piel, arrugas. Este lo tenemos en un precio de 680 de mayoreo, 700 la pieza. Es totalmente nuevo. Igual seguimos manejando lo que es el alta frecuencia. Con cuatro diferentes cabezales. La luz sale en color naranja. Este lo tenemos en un precio de 280 de mayoreo, 300 la pieza. También seguimos manejando lo que son para los parches electroestimulantes. Pero vienen con sandalia. Lo tenemos en dos diferentes presentaciones. Lo tenemos con seguro de niños y sin seguro de niños. El de con seguro de niños te sale en 300 la pieza, 290 de mayoreo. Y el sin seguro de niños lo tenemos en 270 la pieza, 260 de mayoreo. Seguimos manejando de este lado lo que son diferentes tipos de lámparas. También tenemos esta lámpara para jardín. Este viene en dos. Es el par. Este te queda en un precio de 80 pesos la pieza. Es de luz cálida. Y es igual totalmente sola. Esa si la abrimos. Aquí trae un botón de on y off. Y va a salir en color cálida. Para alumbrar las cosas. Igual es totalmente solar. Se va a cargar con la luz del sol. Si le tapas te alumbra más. Y si no, te da poca luz. Muy prácticas. Y funcionales. También tenemos lo que es la lámpara tipo cámara de seguridad. Esa la tenemos en un precio de 150 la pieza. Esto es 120 de mayoreo. Este es igual con sensor de movimiento. Y a control remoto. Igualmente solar. Da la vista de cámara de seguridad. Pero en realidad es una cámara. También tenemos lo que es el foco musical. Con luces. Este lo tenemos en un precio de 320 de mayoreo. 350 la pieza. Es directo al choque de la casa. De este lado tenemos la cámara. Cámara de 360. Esa la tenemos en un precio de 350 de mayoreo. 360 la pieza. Es giratoria 360. Te da audio y video. Y es por medio de una aplicación. La vista te va a dar lo que es HD. De este lado también tenemos la mini cámara. Esta igual se maneja por medio de una aplicación. Esa la tenemos en un precio de 110 de mayoreo. 130 la pieza. Ese da un alcance de 20 metros. Es este. Para que tú la coloques. Igual su soporte es de imán. Y recargable. Ese te queda en 110 la pieza. 130 de mayoreo. También tenemos lo que es el foco cámara. Este va igual directo al choque. Igual por medio de una aplicación. Es igual vista a 360 grados. Igual audio y video. Este te queda en un precio de 350 de mayoreo. 360 la pieza. Igual tenemos el simulador. Esta es otra lámpara con simulador de cámara. Este es más para tener precaución. Para asustar a los bateríos por ahí. Este lo tenemos en un precio de 80 pesos de mayoreo. 90 pesos la pieza. Es el dummy de cama. Totalmente funcional. Y es con pilas. Fácil de instalar. De este lado seguimos manejando lo que es el cepillo 5 en 1. Son secadora y cepillo. Ese lo tenemos en un precio de 270 de mayoreo. 300 la pieza. Viene con 5 diferentes cabezales. Y es directo a la luz. De este lado tenemos la secadora profesional. Con dos diferentes cabezales. Este lo tenemos en un precio de 320 de mayoreo. Y 350 la pieza. De este lado igual manejamos lo que es secadora. Más económica. Más sencilla. O sea la tenemos en un precio de 180 de mayoreo. 200 la pieza. Y de este lado tenemos lo que es rizadora para hacer este rizos en el pelo para la mujer. Ese lo tenemos en un precio de 270 la pieza. 260 de mayoreo. De este lado lo que es para el papá. Para este regalo del día del padre. Para que empiecen a buscar regalitos para el papá. Exactamente. Para los papás barbones. Ese es un cepillo para planchar la barba. Ese te queda en un precio de 70 pesos la pieza. Es como una plancha pero para barba. 60 pesos la de mayoreo. Para que se la peinen. Para que se la peinen. Y la barba. También tenemos de este lado la otra rasuradora. También tipo profesional. En diferentes diseños. Esa la tenemos igual en un precio de 260 de mayoreo. 270 la pieza. Es igual totalmente recargable. De este lado tenemos lo que es la trapeadora. Para la casa. Para cuando ya no queremos trapear. Mojas la mofa. Esa te queda en un precio de 290 la pieza. 270 de mayoreo. Tenemos lo que son los ventiladores. Los para escritorio. Como este. Este viene con difusor. En la parte de abajo. Este te queda en precio de 130 de mayoreo. 150 la pieza. Este es de mis favoritos. Porque viene una lámpara. Y es ventilador. Este te queda en un precio de 140 de mayoreo. 150 la pieza. Y este que va directo a la luz. Como no sé. Que lo pongas al lado de tu computadora. O conectado con un cubo de teléfono. Ese es bastante económico. En 80 pesos de mayoreo. Si en la pieza. Y este lo tenemos. En forma de baloncito. Es igual. Es uno de mis favoritos. Y aquí viene por velocidades. Y trae su lamparita. Para el escritorio. Para papá. Igual. Bastante útil. Va a ver un regalo. Novedoso. Este te queda en un precio de 150 de mayoreo. 170 la pieza. Este que ya es un poco más alto. Este te queda en un precio de 320 de mayoreo. 350 la pieza. De este lado. También seguimos manejando. Lo que es el quita orzuela. Para la mujer. Es totalmente recargable. Lo tenemos en diferentes colores. Lo tenemos en diferentes colores. Como lo es gris, rojo, azul o negro. Ese lo tenemos en un precio de 360 de mayoreo. 380 la pieza. Los colores son la disponibilidad. Es grande. Y igual tenemos el cuenio para la mujer. Para planchar. Ese lo tenemos en un precio de 90 pesos de mayoreo si en la pieza. y bueno, bastante novedoso de este lado también seguimos manejando lo que son diferentes la faja de papada o para cuando te pitan las muelas, es una faja esa te queda en un precio de 90 pesos de mayoreo, 100 la pieza también tenemos lo que son masajadores, masajadores de ojos por medio de vibraciones e imanes ese te queda en un precio de 85 de mayoreo, 95 la pieza este otro tipo de masajador, este te queda en un precio de 110 la pieza y 100 de mayoreo los hilos para jalar lo que es la piel que se nos queda colgando como la papada, entonces lo buscan bastante bien son hilos y los tensores estos los tenemos en promoción de 40 pesos de mayoreo 50 la pieza de este lado nos llegó el masajador para papada mediante luz este es producto totalmente nuevo es totalmente nuevo este lo tenemos en un precio de 200 la pieza 190 de mayoreo es mediante luces de este lado seguimos manejando lo que es la aspiradora para piso es aspiradora ya que no se algunas personas tenemos mascotas y gatos que sueltan el pelo por todos lados es aspiradora para el piso esa la tenemos en un precio de 370 la pieza 350 de mayoreo de este lado seguimos manejando lo que son los tres diferentes tipos de difusores en forma de luna este lo tenemos en un precio de 140 este viene con su base de madera y viene en tres diferentes luces este es nuevo modelito ¿no? este es un para el cenicero el papá fumador este lo tenemos en un precio de 150 de mayoreo 160 la pieza ¿es de pila? ¿es recargable? es de pilas ok pero solamente si está abierto se utiliza la pila si lo cierras se cierra está padre es igual ventilador para que se ventile para que no que lo abras igual a cigarro me gusta de este lado seguimos manejando lo que es el reloj armable este lo tenemos en un precio de 85 de mayoreo 95 la pieza viene con sus diferentes números igual a colores a disposición en este tipo de difusor difusor que ya no usa filtro este lo tenemos en un precio de 150 de mayoreo y es más profesional ya que algunas personas nos gusta dormir con con el difusor encendido para que huela rico este viene con temporalizado ya que estemos una hora tres horas seis horas o continuo es totalmente nuevo y no usa filtro también tenemos el difusor chico ese lo tenemos en un precio de 90 pesos de mayoreo 100 la pieza en la parte de abajo tenemos lo que es la rasuradora para perro esa la tenemos en un precio de 160 de mayoreo 170 la pieza tenemos lo que también es el cepillo cepillo para perro para cuando lo acabamos de bañar ese lo tenemos en un precio de 70 pesos la pieza 60 de mayoreo de este lado seguimos manejando lo que es el Derma One ya muchos lo conocen de este lado el Derma One Pro este lo tenemos en un precio de 185 de mayoreo 200 la pieza y también nos acaba de volver a ayudar lo que es la máscara máscara LED con cuellera esa la tenemos en un precio de 600 de la pieza 580 de mayoreo la tenemos en muy buen precio son 7 diferentes colores igual te ayuda a lo que es deducir las líneas de expresión manchas en la piel las rugas y también ayuda para el acné en un precio de 580 de mayoreo en la parte de abajo seguimos manejando lo que son diferentes masajeadores ese lo tenemos en un precio de 350 de mayoreo 370 la pieza el cinturón reductor para cuando haces ejercicio es vibratorio ese te ayuda bastante bien ese lo tenemos en un precio de 200 de mayoreo el carajo ese es masajador para cuando vas en el carro o estás en la casa para tus pies o espalda baja ese lo tenemos en un precio de 220 de mayoreo 220 la pieza 200 de mayoreo también nos acaba de llegar este masajador masajador pequeño eso lo tenemos en un precio de 65 pesos con 6 diferentes cabezas de este lado nos acaba de llegar masajador con luz este con su base ese lo tenemos en un precio de 250 la pieza 240 de mayoreo esa es la versión económica porque también nos acaba de llegar la versión nos llegó la versión profesional ese lo tenemos en un precio de 300 pesos la pieza 290 de mayoreo si te das cuenta es un poco mas profesional también tenemos lo que son la pluma de acupuntura la tenemos con pilas y recargable la de pila la tenemos en un precio de 80 de mayoreo 90 la pieza y la recargable la tenemos en un precio de 160 en la pieza 150 de mayoreo nos acaba de llegar esta novedad que es una pistola que inyecta nanocristales igual para el antienvejecimiento esa la tenemos en un precio de 290 de mayoreo es totalmente nueva igual si quieres más especificaciones nos puedes contactar a nuestros grupos de whatsapp o número de whatsapp les dan toda la información les damos toda la más información más detallada seguimos manejando lo que son quitapuntos negros este lo tenemos en un precio de 100 de mayoreo 110 la pieza y este conviene con tres diferentes cabezales este le queda en un precio de 140 la pieza 130 de mayoreo también lo que tenemos es el quitaberrugas el nevus pen este lo tenemos en un precio de 130 de mayoreo 150 la pieza seguimos manejando lo que es la minimáquina para coser esa la tenemos en un precio de 250 la pieza 230 de mayoreo y la lámpara lámpara para cuando se nos queda parado el carro es un triángulo de precaución y aquí viene con luz roja luz blanca ese lo tenemos en un precio de 160 la pieza 150 de mayoreo de este lado nos acaba de llegar a nosotros el parche parche mariposa es igual recargable ese lo tenemos en un precio de 65 de mayoreo 75 la pieza tenemos igual diferentes tipos de enchinadores enchinadores para pestaña es eléctrico o con pilas el más profesional como lo es este lo tenemos en un precio de 120 la pieza 110 de mayoreo y la versión económica la que todos buscan igual totalmente recargable lo tenemos ahorita de fuerte en 45 de mayoreo tenemos también este tipo de enchinador que es con masajeador si lo tenemos en un precio de 75 la pieza es 65 de mayoreo viene 2 en 1 de este lado también seguimos manejando lo que es el encendedor para para el cigarro igual para los papás ese lo tenemos en un precio de 70 la pieza 60 de mayoreo es igual totalmente de resistencia tú le soplas y se va a encender la resistencia es igual recargable ese es bastante novedoso y aquí viene con seguridad y pasa a desapercibir también tenemos lo que es el esmeril de uñas para los bebés para que ya no le cortemos las uñas con los dientes o con el corta uñas estos ya se los limamos con 6 diferentes cabezales este te cae en un precio de 90 pesos de mayoreo 100 la pieza es totalmente nuevo también seguimos manejando lo que es la cinta bob tape que muchas mujeres la utilizan para cuando se ponen vestido en diferentes colores y colores a disponibilidad ese lo tenemos en un precio de 45 de mayoreo 55 la pieza el alajero para los aretes las cadenitas y todo este lo tenemos en un precio de 150 de mayoreo 160 la pieza es totalmente de acrílico lo tenemos en color blanco y verde igual colores a disponibilidad de este lado también tenemos manejando el irrigador vocal para cuando lavamos en medio de las encías o en la parte de atrás es totalmente recargable este lo tenemos en un precio de 140 de mayoreo 150 la pieza de este lado seguimos manejando lo que es el foco para mosquitos el matamosquitos este lo tenemos en un precio de 70 pesos de mayoreo es igual totalmente a la luz da luz V para atraer al mosquito de este lado seguimos manejando lo que es la mini masajeadora la fase y algún pero en pequeño igual con 6 velocidades un solo cabezal igual por medio de percusiones igual 6 velocidades esa la tenemos en un precio de 120 pesos de mayoreo a 130 la pieza es totalmente recargado igual manejamos lo que es el cepillo secadora de secadora para perro para cuando lo acabamos de bañar y queremos secarle el perro pero también lo queremos descargar menar este lo tenemos en un precio de 200 la pieza 180 de mayoreo la máquina para perro esa es bastante económica es igual totalmente recargable la navaja es de plástico para no lastimar al perro esa la tenemos en un precio de 220 de la pieza 210 de mayoreo viene igual con su cepillo metálico para igual escarmenarlo su limador de uñas y su cortador de uñas es bastante nuevo así viene completo también tenemos lo que es el FURDADY ese lo tenemos en un precio de 160 la pieza 150 de mayoreo seguimos manejando lo que es el cepillo para quitarle el pelo del perro en las partes los sillones la cama la ropa eso lo tenemos en un precio de 65 de mayoreo 75 la pieza en la parte de abajo tenemos igual diferentes tipos de masajadores como es el RELAX SPI ese lo acaban de bajar de precio a 215 de mayoreo 230 la pieza de este lado tenemos lo que es el quitacelulitis con masajador incluido ese lo tenemos en un precio de 300 la pieza 290 de mayoreo es igual totalmente recargable igual con luz infla roja de este lado tenemos el masajador de pies en la parte de abajo vienen dos bolitas igual con luz infla roja te da calor y frío igual totalmente este va directo a la luz por su función que hace ese lo tenemos en un precio de 350 la pieza 340 de mayoreo igual tenemos tres diferentes colores lo que es rojo cafecito y negro igual colores a disponibilidad de este lado en la parte de arriba tenemos lo que es la máquina de coser de manual esa la tenemos en un precio de 80 pesos la pieza 85 la pequeña la mano en un precio de 85 la pieza 80 de mayoreo tenemos también lo que son los focos para el espejo para adornarlo para cuando nos queremos sentir así como en un camerino ese lo tenemos en un precio de 130 la pieza 120 de mayoreo también lo que tenemos es la aspiradora quitácaros ya que esa aspiradora que son las camas te quita lo que es el exceso el pelo del perro o los pequeños animalitos que llegan a traer ese lo tenemos en un precio de 300 la pieza 290 de mayoreo de este lado seguimos manejando lo que es la mini plancha para ponerlos en los parches para la ropa y para cuando vas de viaje y quitar y llevas tu ropa doblada quitar esas pequeñas líneas esa la tenemos en un precio de 85 de mayoreo 95 la pieza la tenemos en tres diferentes colores lo que es azul blanco y rosa totalmente novedosa también seguimos manejando lo que son esferas para masajeador de cara esas las metes a congelar y te vas a masajear la cara esas las tenemos en un precio de 90 la pieza 80 de mayoreo igual las tenemos en color rosa y azul igual colores a disponibilidad seguimos manejando lo que son diferentes tipos de masajeadores para cara la espátula para quitar los puntos negros esa es bastante novedosa y se vende mucho esa la tenemos en un precio de 145 de mayoreo 150 la pieza de este lado igual seguimos manejando lo que son los dos diferentes tipos de masajeadores para papada uno que viene con tres cabezales es totalmente vibratorio ese lo tenemos en un precio de 120 de mayoreo 130 la pieza y el que viene con un solo cabezal lo tenemos en un precio de 120 de mayoreo 110 de mayoreo de este lado tenemos un cepillo eléctrico para los nenes para los niños es igual totalmente vibratorio ese lo tenemos en un precio de 65 de mayoreo 75 la pieza y también tenemos lo que es para el adulto ya que viene para limpiar las encías y su cepillo normal ese lo tenemos en un precio de 90 pesos la pieza tenemos igual de este lado lo que es el espejo de bolsillo para la mamá ese lo tenemos en un precio de 45 de mayoreo 55 la pieza tenemos desde el otro lado lo que es otro es medir para el bebé de uñas con sus seis diferentes tipos de cabezales ese lo tenemos en un precio de 80 pesos la pieza 70 de mayoreo también tenemos lo que es el espejo con luz LED igual diferentes posiciones diferentes rotaciones es totalmente con pilas ese lo tenemos en un precio de 120 de mayoreo 130 la pieza también tenemos lo que es el limador quitacayos ese lo tenemos en un precio de 95 de mayoreo 110 la pieza es totalmente con pilas también tenemos lo que es la piedra de cristal para rasurar las piernas de la mujer los brazos esa la tenemos en un precio de 35 de mayoreo 40 la pieza de este lado tenemos lo que son productos para hacernos manicure ya que también son esmeriles para las uñas más grandes o así este viene con esmeril y viene para un tipo ventilador para cuando te estás pintando las uñas se secuen rápidamente este lo tenemos en un precio de 135 de mayoreo 145 la pieza y este otro que viene con un corta uñas incluido lo tenemos en 200 la pieza y 190 de mayoreo de este lado tenemos el famoso domo nos acaba de llegar es como la máscara led pero este viene en forma de puentecito igual viene con sus luces este lo tenemos en un precio de 750 de mayoreo 800 la pieza igual con luces tenemos el masajerador de cuello este es totalmente recargable este lo tenemos en un precio de 250 de mayoreo 270 la pieza igual tenemos dos diferentes colores lo que es rosa con gris y café con gris igual colores a disponibilidad es totalmente recargado de este lado nos acaba de llegar la almohada que es para la parte de la espalda igual con vibraciones para cuando tenemos que relajarnos este lo tenemos en un precio de 350 la pieza 340 de mayoreo igual viene con 6 diferentes tipos de intensidades y va directa a la luz por su función que hace de este lado se lleva manejando lo que es el bote inteligente este es para la basura este es bote inteligente este lo tenemos en un precio de 290 de mayoreo 300 la pieza vamos a dejarle hasta aquí porque vamos vamos a hacer una segunda parte para que no se nos aburran todavía falta bastante producto pero ahorita ustedes hacen envíos si hacemos envíos a cualquier parte de la república con un costo de 310 también seguimos manejando nuestra nueva modalidad de que si ustedes de la ciudad de México nos pueden enviar su Uber le preparamos el pedido y nosotros se lo entregamos al chico del Uber le tomamos foto y foto a las placas para mayor seguridad y ustedes van continuando el viaje para un envío tienen monto mínimo no hay monto mínimo recuerden que la mayoría es a partir de la tercera pieza en toda la tienda y cuáles son sus horarios de atención horarios de atención de 10 y media a 6 y media todos los días de la semana de lunes a domingo y sus formas de pago formas de pago lo tenemos en transferencia depósitos y efectivo nos atende el joven Luis Veda a quien le agradecemos chicas no me voy a despedir porque voy para la segunda parte las quiero mucho hasta luego